Te voy a mostrar algunas imágenes, yo lo que te voy a pedir es un breve comentario de cada una de las figuras que van a ir apareciendo en pantalla. En este caso arrancamos con la Presidente. En pocas palabras. Sinceramente, primero muy agradecido y una gran mujer porque a mi país, a mi ciudad me ha hecho vivir un momento histórico y gracias a ella le he podido mejorar la calidad de vida a muchísima gente. Continuamos. Recién lo nombraste. La verdad que no, lo conozco de la gestión y no es un hombre que a mi me gusta como gente. No lo veo, no veo que le entre en la cabeza el país que tenemos los argentinos. La próxima imagen, ¿será quien reemplace a la Presidenta en el 2015? ¿Vos tenés información? ¿Estás ahí? ¿Se habla ya de candidatos? Es un buen dirigente, sin duda una provincia muy difícil y lo viene haciendo con mucho empeño. La otra figura también formó parte del guisnerismo y ahora es un opositor. Sergio Massa. La verdad que no lo conozco a él. Creo que es una persona que el tiempo dirá. A mí obviamente la lógica de la crítica permanente no es la que me gusta. A mí me gusta el compromiso, como me ve a mí hoy en Santa Fe, viendo cómo podemos sumar la lógica de, a veces, de negar todo. Pero está claro que a mí lo lindo de la democracia no es lo que yo diga, sino lo que elige la gente. Continuamos con más imágenes. En este caso aparece... No, pero él es un compañero y la verdad es un gran... Trabajás mucho con él, ¿no? Y bueno, y es otro de los nombres que aparece ahora como posibles candidatos. Sí, es un gran gestor, un gran compañero y es un hombre con el cual yo me puedo complementar porque es el que me permite poder avanzar en las cosas que hoy estamos haciendo. Sin duda es un gran gestor. Continuamos con las imágenes y ahora aparece el ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Vila. No, Hermes... Yo la verdad que no le veo... No lo veo... A mí la política es hacer, para mí la política es hacer. Y la verdad no es un hacedor y claramente lo conocí como intendente y hoy estamos sufriendo muchas de esas cosas. Lo que no quiere decir que sea, conozco, considero que es una buena persona, porque a mí no me representa en su estilo de gestión. Porque la verdad que en una provincia rica como la nuestra yo espero que el tipo que esté al frente no duerma. Y hoy creo que muchísimos problemas en infraestructura, en inseguridad, tienen que ver con un discurso que no condice con la gestión que ha tenido. Continuamos y aparece en pantalla Antonio Bonfatti hoy con una relación con el gobierno nacional diferente. ¿Cómo analizás esto que está sucediendo en las últimas semanas, encabezado por Berni por un lado y también con la colaboración de la provincia? Yo por un lado creo que el gobernador, y después me han escuchado a mí decirlo, tiene la obligación de priorizar la gestión para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Y creo que salió un poco ese discurso crítico de queja permanente y se puso al frente a gestionar. Y eso cuando uno gestiona, toca puertas, las puertas se abren y el resultado más claro es el de Berni. Yo creo que lo de Sergio lo que está haciendo, ayer hablaba, el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional. Pero está claro que hay que conducir las fuerzas de seguridad desde la provincia. Tenemos más de 20.000 efectivos. No tenemos problemas de personal, no tenemos problemas de recursos. Lo que hace falta es justamente una fuerte decisión política y una gestión para aprovechar todo este esfuerzo que está haciendo hoy Gendarmería, todas las fuerzas nacionales, para purificar las fuerzas de seguridad, invertir en infraestructura para tener una política seria. Y sin dudas te decía, una política carcelaria seria, sentar a la justicia a que trabaje y que esté al lado de este proceso que requiere sin dudas una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. Pero tiene que estar vinculado y trabajando de la mano de la justicia para que esto no sea un trabajo en vano. Una fuerte inversión también requiere en infraestructura para que los presos estén en los lugares. Y a mí me tocaba estar en Baigorria con 50 perversos amontonados, una comisaría, la policía cuidando presos. Sí, uno de una reforma a Santa Fecina, pero hay que ver si eso acompaña con infraestructura penitenciaria. Ahí hay un problema. Hay dos cosas que yo creo que uno ha visto en otros países y me ha gustado y me detengo en esto. Primero, aprovechar el momento que tenemos la presencia. Pero sin duda creo que hay que invertir en cárceles, tener a la justicia trabajando y comprometida en esto de ahí es fundamental. Y eso lo he expresado siempre al gobernador, esta es mi opinión. Y sin duda es una fuerte política de inversión social porque los que peor las pasan son la gente más humilde, laburante. A veces cuando tocan a algún famoso o a algunos sectores más acomodados es cuando se habla de la inseguridad. Pero la inseguridad se vive en los lugares más humildes, donde está la gente más humilde, vive todo el día. Y ahí requiere más inversión pública, más infraestructura, más trabajo. Cuando hay trabajo y cuando hay presencia del Estado, todo se empieza a ordenar. Y por supuesto una fuerza de seguridad conducida de la gestión política con mucha presencia en el territorio. ¿Pensás que se estigmatizó un poco lo que pasó en Rosario, que no pasa en otras provincias del país en tema del narcotráfico? ¿Se lo está vendiendo como que Rosario es la capital narco argentina? Y uno piensa que en otras provincias debe pasar lo mismo. No, yo te digo como intendente. Lo que yo empecé a ver en el 2007, en adelante, lo digo porque no se veía antes. El crecimiento, el descontrol de las fuerzas de seguridad y la irrupción con la fuerza que el narcotráfico terminó de corromper. La fuerza de seguridad, digamos. Hoy el narcotráfico, yo creo, y esto lo digo con conocimiento de causa, del territorio. El narcotráfico no es la causa. Es una consecuencia de una policía que no tuvo control político a partir del 2007. Esta es, no hubo una profesionalización. Me van a venir a contar de todo lo que hicieron. Pero la verdad que no hubo políticas sociales y no hubo una mirada fuerte de jerarquizar las fuerzas de seguridad. Y en ese sentido hoy estamos viendo que el narcotráfico, un negocio millonario que corrompe con facilidad, no estuvimos a la altura de afrontar un proceso preventivo y una fuerza de seguridad. Y esto se profundizó en una ciudad, en una provincia como la nuestra, donde es una provincia rica, donde es la zona sur, hay mucha capacidad adquisitiva, como vos tenés acceso a puertos y un montón de cosas. Pero donde también es atractiva para el consumo y para la instalación en función de que gran parte de nuestra población todavía está viviendo muy mal. Si no hay que, hace falta recorrer lo que es la circunvalación y ver que lamentablemente en un país que creció su producto bruto más del 70, más del 80%, nuestra provincia no tuvo el crecimiento acorde a lo que ha tenido el país. Siendo una de las provincias más ricas de Santa Fe. Y que ahí creo que ese es el desafío, que es mucha inversión pública en los lugares donde hoy hubo ausencia del Estado, mucho control político de las fuerzas de seguridad jerarquizándolas. Pero bueno que sea de esta manera, de una forma mancomunada. La gente también se cansó un poco de escuchar, no, pero esto es competencia de la provincia, competencia de la nación. Yo creo que ese discurso de la clase política se tiene que terminar. Yo estoy como intendente y te lo digo como intendente, yo cuido a mi gente, a mí no me interesa. Y yo te digo que esa es la lógica de los intendentes mía, de la intendente de Rosario, del de Roldán. Vos, a mí me van a tocar las puertas. Yo gané por el 74% en mi ciudad. Y al otro día yo sentí, tuve miedo porque casi creí que me tenía que ir de mi ciudad. ¿Sabes por qué? Entraron a un negocio y asaltaron y casi matan a una persona. No tenía nada que ver desde el punto de vista de mi potestad como intendente la seguridad. Pero sin duda cuando pasan estas cosas y no hay respuesta de los organismos competentes, los problemas los afronta siempre el intendente. Por eso yo no sé si es... Vos vas a ver que permanentemente uno absorbe funciones. La gente está igual, sí, sí. Entonces la salud a la escuela de mi ciudad no es competencia del intendente. Pero yo quiero... Pero esto es escuela. Si mi pibes tiene pibes, es mi escuela. Van los pibes míos, van mi hijo, van mi... Entonces uno tiene y esto te le pasa al intendente que está... Vos no le podés decir a la gente, esto no es un problema nuestro, contárselo. De ahí es que ponés plata para los insumos de la policía, le pintás, querés poner... Querés hacer de todo. Pero hay cosas que realmente no se pueden lograr sin que las fuerzas de seguridad de la provincia asuman ese rol. Por eso eso no es un problema hoy de un gobernador. Creo que sin dudas dejamos crecer una situación que hoy estamos padeciendo. Y tampoco a mí me interesa pensar, nada más para comparar, creo que este es un problema que los santafesinos lo podemos resolver y de esta manera, trabajando, poniéndonos como vos siempre me viste a mí cuando hubo el problema de inseguridad, que las fuerzas de seguridad de la provincia tuvieron... hubo el inconveniente que no respondieron al gobernador durante esos días que nos tocó vivir hace meses atrás, yo estuve al lado del gobernador, la democracia no se discute y creo que en eso hay una fuerza que yo siempre dije lo mismo, yo al gobernador no lo voté, pero es mi gobernador y de ahí creo que todos nos tenemos que subordinar. Y esta lógica es la que tiene que ser también hacia la presidenta, eso hace fuerte a las instituciones y hace que todos estemos más seguros y obviamente con los desafíos que tenemos. Ale, me quedan muy poquito tiempo, te quiero hacer dos cortitas. Gracias. La primera, bueno, acá la gente pregunta, preguntarle Ramos cuánto va a salir el boleto Rosario Retiro, eso todavía obviamente no está ahí más en este contexto, pero brevemente contar el estado en el que está la obra del tren Rosario Buenos Aires y para cuándo vamos a poder tenerlo listo. Te lo pido sintéticamente. Nosotros estamos ya ejecutando las 11 tramos, ya la ciudad de Rosario ya le mandamos el subsidio y la semana que viene están sacando a licitación la obra, la obra viene conforme a los plazos, es una obra muy larga, muy difícil, que tiene de lo social mucho, es un aditamento. Nosotros pensamos ya el año que viene, como dijo el ministro, primer trimestre, semestre del año que viene, funcionando el servicio. Y yo lo que te decía, las obras están, que era la responsabilidad nuestra, están en plena ejecución, el material relevante casi en su mayoría ya está en China, que ya vino de China, está en la ciudad de Buenos Aires. Así que en ese sentido lo que queda es trabajar y resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con el punto de vista social, donde veía, hablaba con el intendente de Arroyo Seco, donde hay usurpación de vías, que ahí tenemos que ver cómo resuelvemos. La obra ya viene muy encaminada y profundizándola. La última, ¿dónde te ves en el 2015? No, trabajando, donde a mí me gusta obviamente la gestión. ¿Tenés ganas de ser candidato a gobernador? No, yo tengo ganas de estar en el lugar donde la política me va a servir. No, a mí, es como decir, a mí, ¿a quién no le puede gustar un hombre a mí? Me gusta ser y creo que sin dudas la gobernación es algo que uno lo apasionaría, porque me apasiona ser como intendente. Pero yo, está claro que voy a estar donde, conforme a lo que yo haga. A mí me gusta estar en un lugar, a mí no me gusta hablar de dónde voy a estar. A lo que he llegado es porque he laburado y he hecho cosas y creo que la política es hacer. Yo creo que para el 2015, si bien puede ser tentador hablar, yo estoy en un área que es con un nivel de conflictividad y es día a día, y sin duda soñando, pensando, planificando, permanentemente también estando en mi ciudad, que es donde uno tiene sus afectos y su familia, trabajando por eso de la gestión para mi ciudad. Así que el 2015 dirá lo que sin duda vamos a estar trabajando, para una provincia mucho más grande y para un país que siga creciendo. Con el objetivo de conectar a los argentinos, que no es poca cosa. Sin duda, ese es el desafío. Conectando, pero sobre todo dándole conexión para que haya mayor desarrollo, porque el transporte es el complemento que lleva vida. Uno cuando piensa en el transporte lo tiene que pensar como un complemento para que nuestra gente viva mejor, para que haya desarrollo, para que haya industria, para que podamos sacar la riqueza de esas zonas y sin duda cada parte de nuestra provincia y nuestro país pueda tener más trabajo. Gracias por venir. Y saludos a la gente de Baigorria que se prende también el Día en 30. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Mañana repetimos la entrevista con Alejandro Ramos a las 20 horas y el lunes otra vez estamos acá al frente del Día en 30. Chau. Ojalá, macho, hayas disfrutado del programa de hoy como lo disfruté yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!